¿Qué tal amigos de ESPN de Fortesalas? Les saluda su amigo Alex Silva con este videoblog de la semana. Bueno pues, el frío regresó, pero eso no hay excusa para que las mujeres no limpien las casas. Y si usted anda limpiando, bueno, chequese el dato para que vea cómo se aspira de verdad. Vamos a ver y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!